Música Bueno, nos acercamos a cruzar el Tundal más alto de acá, de la Corridora de los Andes. Vamos a cruzar la Corridora Blanca. Tundal de 600 metros de un poquito. Música Ahí tenemos que entrar al Túnero, 4.516 metros. Y estamos entrando ahorita al Túnero. Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!